Hola a todos, bienvenidos de regreso a mi canal. En el video de hoy les voy a compartir un convertidor de torque. Si estás pensando en hacer una bicicleta a gasolina, un go-car o un carrito de pedales, lo podemos convertir utilizando un motor a gasolina y un convertidor de torque o CBT. En esta caja aquí lo tengo, ahorita les voy a compartir cómo viene. Lo vamos a sacar y les voy a mostrar todas las piezas. Ya una vez lo retiramos de la caja, aquí es la pieza que trae, estos vienen siendo todos los tornillos, aquí es la base que va atornillada al motor, aquí podemos ver platos, aquí está la banda, aquí una hoja, pequeña hoja del manual y los componentes que trae, aquí están los otros platos y ahí está el cubridor. Esas son todas las piezas que vienen, ahorita lo voy a desarmar para mostrarles todas las piezas que conforman el convertidor de torque. Aquí ya separe todas las piezas para mostrarles cómo viene conformado. Todas estas piezas van a ir unidas a esta base de aluminio, aquí como podemos ver, está bastante gruesa. Esta base va instalada a un motor, el motor es un Predator 212, aquí como el que les estoy compartiendo en la foto. Voy a hablarles un poquito cómo vienen las piezas conformadas y también lo voy a hacer el ensamblaje para que miren cómo es que va. Aquí tenemos una tuerca con seguro de plástico, una arandela y esta es la pieza de los platos. Esta no la voy a separar, pero aquí la pueden observar cómo viene. Su funcionamiento es abrir y cerrar esos platos para convertir la fuerza. Aquí tenemos otra arandela con entrada para la llave. Aquí está la estrella de 10 dientes, es un paso 40-41. Aquí está la llave, aquí está el eje y aquí está la base de aluminio. Por este lado tenemos un rodamiento, por este otro lado también y aquí por dentro podemos observar que está un buje. Eso permite que no se muevan los rodamientos cuando se aprieta la tuerca. Aquí tenemos los cuatro tornillos, estos tornillos nos van a servir para posicionarlo en el motor. Y aquí tenemos estos otros cuatro tornillos para sujetar el protector. Para empezar a ensamblarlo voy a introducir su eje. Después vamos a poner su llave. Seguido de su estrella dentada. Una arandela. Entonces colocamos estos platos. Estos platos también ya traen ahí para colocarse en la llave. Permite que gire todo completo. Después vamos a poner esta arandela. Y de ahí colocaremos la tuerca. Estas piezas son las que van a ir colocadas en el motor. Estas piezas son para un cigüeñal de tres cuartos. Aquí tenemos la banda dentada. Por un lado está pareja y por el otro lado está inclinada hacia el lado de adentro. Tenemos un buje o un espaciador. También tenemos una arandela espaciadora. Tenemos un buje en bronce. Aquí es un plato. Aquí tenemos un buje dentado. Aquí tenemos el otro plato. Este es un cubridor del plato. Una arandela también. Y su tornillo. Ya que no cuento con el motor aquí a la mano. Voy a hacer la simulación como si lo estuviéramos instalando. En el motor de gasolina vamos a utilizar estos cuatro tornillos. Para hacer la instalación. Ahorita en mano estoy poniendo. Se podría decir que al tanteo. Pero ya cuando tengamos el motor. Realmente vamos a mirar cómo van. Trae varias posiciones. No simplemente queda con un motor. Hay varios. Trae varias posiciones. Por si utilizamos un motor diferente. Estas arandelas o bujes. Son espaciadores. Que van en el cigüeñal. Del motor. Después estaríamos instalando este plato. Este plato cuenta con una ranurita y salida. Es la llave. Que ya viene integrada aquí. Este lo instalaríamos así. Y el espaciador nos va a permitir que no topen con estos tornillos. Pues estaríamos instalando este buje. Esta banda como les mencioné anteriormente. Por un lado está pareja. Y por el otro lado tiene una hindidura hacia el lado de adentro. Esa hindidura al lado de adentro. Va hacia el lado de afuera. Y la parte pareja. Quedaría hacia el lado de adentro. Después de haber colocado eso. Tendríamos que. Instalar la banda. Después seguiría esta pieza. Es un buje. Pero también tiene. La llave allí. Integrada. Y tiene unos dientes. Por este lado está liso. Y por este lado. Está redondo. Y tiene unas sacaduras. El lado liso. Va hacia el lado de adentro. Después colocaríamos este plato. Y ahí seguiría. La tapadera. Esta arandela también. Trae para su llave. Para que no se mueva. Y de ahí por último. Seguiría el tornillo. Y ahí lo ajustaríamos. Básicamente eso sería todo. Después de eso. Vamos a utilizar. Este protector. Ahí quedaría cerrado. Y para ese protector. Vienen estos cuatro tornillos. Todo dependiendo. Cómo vayan a armar. El proyecto. Vamos a tener. Que cortar aquí. Cierta parte. Para que salga la cadena. Hasta aquí voy a llegar. Con la reseña. Del convertidor de torque. O CVT. Si estás pensando. Hacer un proyecto. De motor a gasolina. Esta sería una buena opción. O también si tienes. Algún proyecto. Que ya hiciste anteriormente. Y le pusiste clutch. Esta sería una buena opción. También. Para que lo conviertas. Más moderno. Y funcione mejor. Si te gustó el video. No olvides regalarme un like. Recuerda que los comentarios. Están abiertos. Para cualquier pregunta. Y sugerencia. Que me quieras dar. Como siempre. Te voy a compartir el link. Por si gustas. Echarle un vistazo. Y si estás interesado. Para que mires más detalles. Acerca de él. Muchísimas gracias. Y nos vemos en el próximo video.